Si no fueses tan necia, no podías esperar a que sucediese. Tenías dos razones, pero mírate ahora. Ahora se supone que llevas tres meses en cinta y que hay dentro de ti. Nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Decirle a tu esposo la verdad? ¿Que no estabas dispuesta a consentir que se alejase de ti? ¿Qué te pareció que un hijo lo resolvía todo, aunque fuera un hijo inventado? ¿Crees que Manuel podría perdonarte algo así? Y sin embargo, si en vez de confesar sufrieses un desechado accidente y perdieses a esa criatura que nunca existió, no serías aún más digna de amor. Aunque no a costa de tu propia vida, claro está. Se trata de que sufras un accidente que justifica un supuesto aborto. No de morir tú también en él. Además, la autopsia probaría que no estabas embarazada. La difunta era una mentirosa y avergonzada. Decidió matarse. Aún peor. ¿Y si, en vez de caer al vacío, rodas esas escaleras abajo? Una caída lo bastante violenta para explicar que tu embarazo se malogre. Pero no tanto como para matarte. Claro que, ¿cómo calcular eso? ¿Y cuánto puede doler una caída así? Muchísimo. Muchísimo seguramente. Aún así, ¿valdría la pena? No. No. ¿Y si la lesión resulta irreparable y acabas en una silla de ruedas o... o veje tal como la madre de Curro? ¿Se puede saber qué haces ahí plantada? Murmurando y hecha un pasmarote. Estaba entre aquí y allá. No sé cómo ha abstraído. A saber qué estabas pensando. En algo menos venturoso que tú, seguro.